ee hola mis suscriptores de youtube como están espero anden super bien bueno este en este vídeo simplemente vamos a ver para los que les conviene actualizar a ios 6 si les conviene o no actualizar ios 6 antes de que lo hagan vamos a ver estos esos de estas recomendaciones de por qué o por qué no debes actualizar ios 6 bueno vamos a comenzar este vídeo trayéndole la primera recomendación de que si tú eres este fanático a lo que es el jailbreak pues no te re yo al menos yo tambor 0 10 no te recomienda que hagas en la actualización a ios 6 porque aún no sale lo que es el jailbreak un tethered eso significa que solamente está disponible lo que es este jailbreak tethered pero pues como sabemos este jailbreak este si se nos apaga nuestro dispositivo no lo vamos a poder prender o encender con un ordenador o una computadora a través del programa con el cual hicimos el jailbreak o sea que esto es este jailbreak tethered es muy complicado este o sea si se te descarga en un viaje si se te descarga este en tu escuela y necesitas hacer una llamada urgente o escuchar música en tu ipod pues no vas a poder hacerlo hasta que llegues a tu casa con tu computador o pc y pues bueno hasta que lo encendes con el just bot para poder encenderlo normalmente con el programa de red snow o con el programa que normalmente haces el jailbreak tethered y pues bueno esa es una super desventaja del jailbreak tethered para ios 6 que aún no sale lo que es el un tethered y para eso pues bueno va a faltar muchos meses para que salga el un tethered y por lo mientras tenemos que conformarnos con el jailbreak tethered para ios 6 esa es una desventaja muy grande para todos aquellos este fanáticos al jailbreak o al siria vaya más más que nada a siria que somos fanáticos pues no nos conviene este actualizar a ios 6 para nada señores no nos convendría actualizar y pues bueno la otra con las otras este contras este al al ipod de mi primo este actualizó perdón actualizó este a ios 6 y déjenme decirle que pues no tiene no tiene tanto este en común con ios 5.1.1 o sea lo único que lo que cambiarían como ya sabemos es que son este las aplicaciones que venían integradas como facebook como mapas vaya este obviamente no trae integrado lo que es youtube ni google maps a lo que es este ios 6 que obviamente ya saben con el video anterior que es un yo vi de el review de la apple oficial de youtube obviamente ahí les explique porque no este no ponían vaya la ave oficial pero bueno es punto de aparte bueno otra cosa este bastante bastante este perdón otra cosa otra contra vaya es de que los mapas aquí en méxico no funciona no funcionan este o sea no son buenos vayeras este como la prometida por al menos ahorita No están muy bien cargados, vaya se podrá decir, no están muy bien las gráficas, se podrá decir, no están tan buenas como las de Google Maps de iOS 5, pues vaya, no están tan buenas y pues bueno, como sabemos Apple dijo que los mapas irían mejorando con el tiempo y pues bueno, aquí no sabemos cuánto tiempo se refieren ellos para mejorar los mapas aquí respecto a México, porque cuando los probé los mapas, la calidad de imagen se veía súper negras, no se veía bien, o sea, se veía todo, unas partes aquí de borroso, no se veía bien, pues vaya, esa es otra contra para todos aquellos que son fanáticos del jailbreak, que no se los hagan, les recomiendo que no se los hagan, o bien, si quieren actualizar a iOS 6 y hacer el jailbreak tetra, recuerden guardar su SHSH con la aplicación que se llama Tiny Umbrella, ahí simplemente lo guardan y cuando quieran hacer el downgrade, downgrade, perdón, pues simplemente se lo hacen y ya, para todos aquellos que no sepan qué es el downgrade, es cuando tú actualizas a una versión reciente, y pues bueno, si no te gusta la versión este reciente, puedes bajarte a la versión anterior que tú tenías, guardando tu SHSH con la aplicación de Tiny Umbrella, una aplicación bastante buena para hacer el downgrade, y pues bueno, estas fueron las contras, vaya, de por qué no actualizar a iOS 6, otra, ahora vienen los pros, vaya, para todos aquellos que no sean fanáticos del jailbreak, o tengan, por decirlo así, vaya miedo de hacer jailbreak, que pierdan su garantía al hacer este, aunque la garantía se puede recuperar restaurándolo como no hay, pues de eso no tienen problema, pero bueno, para todos aquellos que no son fanáticos así de la jailbreak, pues bueno, qué más va a decirles, que lo hagan, vaya, que actualicen a iOS 6, que, pues, pues sí cambió mucho, ¿verdad? Bueno, no tanto, son simplemente lo que puede ser los mapas, la aplicación de Passbook, la, este, la integración de Facebook y de Twitter en lo que es iOS 6, en el, la, en el, en el centro de notificaciones ahora viene, este, disponible la opción de Twitter, que puedes mandar un tweet desde el, este, del centro de notificaciones, como, como si, como si tuviéramos un tweet, simplemente, vaya, y pues bueno, este, estos fueron algunos pros y contras de por qué no actualizar a iOS 6, y recuerda que si eres fanático a Cydia, no actualices a iOS 6 hasta que salga el jailbreak, un tethered para este, para esta versión de iOS, que sería obviamente la 6, y pues bueno, si no eres fanático a Cydia, no te gustan los tweets, no eres fanático a, al mundo del jailbreak, vaya, pues obviamente, ¿qué más va a decirte? que lo, que lo actualices, y pues bueno, este, actualízalo, y ya nos comentes aquí abajo, ¿qué tal está? ese, ¿qué tal te fue? ¿qué tal, este, está? y recuerda dejarnos tu comentario, tu opinión aquí en los comentarios, que para, que para eso son, y recuerda que si le das like, este, este, nos ayudarás mucho aquí en YouTube, recuerda darnos like, eso es muy importante para nosotros, ya que si te gustó el video, eso nos va a motivar a nosotros a seguir haciendo más cosas aún, bueno, pues recuerda darle like, suscríbete más que nada, por favor, aquí al canal de Tambor010, y hasta la vista, bye.